Actualiza tu antivirus Conectado a la oración Reciclame tu papelera No elimines cosas de Dios Si quieres cambiar tu apariencia No uses el panel del control No reír de nuevo a tu placa base Esconde ser que cunde tu acción Fórmate al disco de tu duro corazón Elimina los archivos que te dan error Si algún virus de este mundo no queda devoción Deja que el Señor te instale su windows de amor Ser de Dios acceso directo Disponible a un solo clic Ser de IMEI de papi esperanza Renviendo a danse sin fin Yo sigo y fiso un movimiento No te enganches a una pared Quienes la reza hacen falta bueno Quienes que alguien pide su miel Fórmate al disco de tu duro corazón Elimina los archivos que te dan error Si algún virus de este mundo no queda tu opción Deja que el Señor te instale su windows de amor Tu ventana siempre abierta Sonriendo a quien te pincho Minimiza a quien te pincho Minimiza tu conformismo Maximiza tu buen humor Aceptar a quien no te agreda Invitar a quien te borró Comparte todas tus carpetas Para ser un buen servidor Dios míete, Dios míete, Dios míete, Dios míete Dios míete, Dios míete, Dios míete, Dios míete Dios míete, Dios míete, Dios míete Hoy martirá el disco de tu duro corazón Elimina los archivos que te dan error Si hay un dios que este mundo no crea noción Deja que el señor cristal es tu windows de amor ¡Pablillo! ¡Ay, me va! ¡Ay, me va yo! 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 No sé, formaré al disco de tu orador Y pinta los archivos de verdad o amor Saludirás desde un lugar que atojo Tenga que ser amistad en sus ritos de amor Y escríbete, escríbete, escríbete Y escríbete, escríbete, escríbete Formaré al disco de tu orador Y en mi vida lo que es de error Formaré al disco de tu orador Y en mi vida lo que es de error Y escríbete, escríbete, escríbete Y escríbete, escríbete